Este hermoso paraíso esconde entre sus imponentes paisajes una horrible tragedia. ¿Cómo era esa escena? Era una escena muy aterradora, puesto que se trataba de una menor y más que todo una indígena, casos que no son muy comunes por aquí, donde se evidenciaba que hubo demasiada violencia sobre el cuerpo y que la frialdad que tuvieron los victimarios para realizar esto. Toda vez que no fue una ni una herida, sino que fueron muchas heridas, las que recibió es la menor. Lisbeth Margarita Niño, una indígena arhuaca, fue cruelmente asesinada. Su cuerpo lo encontraron con signos de violencia sexual. Allí pudimos observar que en el índice había un desgarro reciente. Esta persona había sido víctima de un delito sexual. Muchos sospechosos engrosaron la lista de posibles asesinos. Los que más salían como cercanos al hecho fueron aproximadamente unas seis personas. Muchos testigos lo vieron a usted con Lisbeth durante la madrugada y parte de la noche. Pues a mí lo que me vio fue el primo mío, que yo salí con ella. Y solamente porque yo después que estuve con ella, yo me fui otra vez para ahogar villar otra vez. ¿Quién la había asesinado? ¿Qué lo han visto? Dicen que llegó una mano suya de sangre. ¿Por qué una muerte tan brutal? ¿Y qué terrible secreto se escondía detrás del asesino? Buenas noches. El 2 de septiembre de 2012 es una fecha que pocos olvidarán en Pueblo Bello Cesar, un caserío pegado a la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí llegan todos los domingos campesinos e indígenas a gastar sus jornales en licor. Dicen que esa noche había ambiente de fiesta y entre los indígenas estaba Lisset Niño, una adolescente de 12 años, muy popular y extrovertida. Estaba disfrutando con amigos, pero esa misma noche la encontraron muerta en un potrero cercano. Tenía graves heridas en su cuerpo. Eso no fue un accidente. Las autoridades concluyeron rápidamente que fue víctima de un homicidio. ¿Quién querría acabar con la vida de esta niña inocente indígena? ¿Por qué? Alejandra Rodríguez viajó hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, una región donde los indígenas hablan muy poco y donde su sistema de justicia es cada vez más un problema de impunidad y no una solución real de justicia, como dicen por allí. Y allí descubrimos quién era Lisset cuando fuimos tras el rastro de una muerte en la sierra. La Sierra Nevada de Santa Marta es un paraíso único. Un extenso territorio que se eleva abruptamente y alcanza las nieves perpetuas. Nace a orillas del océano Atlántico y se extiende por toda la cordillera de los departamentos del Magdalena, la Guajira y el Cesar. Allí viven los indígenas arhuacos. Quienes han cuidado estas tierras durante cientos de años son terrenos sagrados, intocables hasta cierto punto. Y en ese mágico paraíso nació Lisset Nino, una hermosa arhuaca, hija de una humilde familia de la sierra que se dedicó a las labores del campo. Ella era la hija más pequeña de Ramona Mejía. Aquí en territorio arhuaco, entre la sierra y pueblo bello Cesar, nació y creció Lisset Margarita, una inteligente e inquieta niña que salió de su resguardo con un único motivo, ir a perseguir sus sueños. Lisset era una niña trabajadora, una compañera para Ramona y una auténtica soñadora. Quería salir de estas tierras para aprender muchas más cosas del mundo. Cuando esta indígena cumplió los 12 años, pidió a su mamá que la dejara quedar en este pueblo, en el municipio de Pueblo Bello, a unas seis horas de la sierra. Allí viviría junto a su tía María Juliana. Yo lo quería como hija mía. Yo lo regañaba a él, porque yo no lo quería ver por ahí dando vueltas tampoco. Por eso dicen que ella, si la tía no lo soltaba. Sin embargo, a Ramona le preocupaba la idea. Ella sabía que Pueblo Bello era el sitio preferido de muchos indígenas para gastar el dinero de sus jornales en alcohol. Presentía que la niña allí no tendría el mismo control que tenía en la comunidad. Pero la pequeña quería aprender español y, ¿por qué no?, estudiar, sí, el tiempo y los recursos se lo permitían. Yo lo quería mucho y ella también, ¿para qué? Y ella se venía de la finca a acompañarme, quizá un día, dos días venía aquí acompañarme. Ramona la visitaba frecuentemente cuando bajaba de la sierra para vender algunas artesanías en el pueblo. Pero la vida de esta familia arhuaca tendría un trágico giro. El 2 de septiembre de 2012, Lisbeth le pidió permiso a su mamá para ir a dar una vuelta con algunos amigos del pueblo. Sin embargo, la noche cayó y Lisbeth nunca llegó. Ramona regresó a casa, pero no pudo conciliar el sueño. Por eso, cuando llegó la madrugada, la desesperada madre salió nuevamente a buscar a su hija. La vida de la madre salió a su hija. La búsqueda incesante de toda la familia tendría un doloroso desenlace, 12 horas después de la desaparición de Lisbeth. La vida de la Godzilla LISBET Lisbet había sido asesinada con arma blanca y abandonada en un potrero en las afueras de Pueblo Bello. No, hombre, yo me iba desmayando y yo como... Yo no puedo oír nada de eso. Yo no puedo oír nada de eso. Y de mi familia, ¿verdad? No, hombre, mi querida era como... Mi querida era desmayarme. Hasta allí se trasladó el cuerpo de investigaciones de la CIGIM. Era necesario llegar muy rápido a la escena del crimen para aprovechar al máximo las pistas dejadas por el asesino. Juan Carlos Sánchez Urrea fue el investigador encargado de realizar el levantamiento del cuerpo de la menor. Era una escena muy aterradora, puesto que se trataba de una menor y más que todo una indígena. Casos que no son muy comunes por aquí, donde se evidenciaba que hubo demasiada violencia sobre el cuerpo y que la frialdad que tuvieron los victimarios para realizar esto. Toda vez que no fue una ni una herida, sino fueron muchas heridas las que recibió es la menor. ¿Cuántas heridas tenía Lisbeth? Bueno, nosotros registramos ese día aproximadamente unas siete heridas, heridas abiertas, producidas con un arma cortopunzante. Había mucha sangre por todo el terreno, un camino de dolor que seguramente la menor había recorrido antes de morir. En este punto fue encontrado el cadáver de Lisbeth Margarita, después de que, según los investigadores, ella recorrió todo este terreno tratando de salvarse de sus agresores. Sin embargo, a pesar de que este terreno está rodeado por varias casas y que el asunto ocurrió entre la una y las dos de la mañana, nadie vio ni escuchó nada. Primó la ley del silencio. Nadie quería entregar detalles de lo que había pasado con la pequeña indígena y así, sin testigos, era muy difícil encontrar a un culpable. El cuerpo de la menor fue llevado a medicina legal. Allí confirmaron que la niña no solo había sido herida en su tórax, su rostro y su cuello, también había sido golpeada y violada. Liliana Niño es la hermana mayor de Lisbeth. Cuando lo mataron, me hicieron cuchillazo por aquí y lo violaron y de ahí que lo mataron. Y de ahí, la niña, y esa es la niña que lo mataron y lo llevaron en ese, en ese la huertecita, en la huerta y de ahí que lo dejaron. Cuando llegué allá y eso estaba, de hecho, sangriado. Un chorro de sangre. Oscar Eduardo Garzón fue el funcionario de la SIJIN que se encargó de la investigación de este homicidio. Empezamos a realizar diferentes actividades como lo que son las entrevistas a familiares, amigos cercanos que compartieron con ella durante un tiempo antes de su decesa. ¿Cuántas personas entrevistan ustedes, investigadores? Aproximadamente unas 25 o 30 personas. ¿Bastantes? Bastantes fueron, entre ellos amigos, testigos que en el transcurso del día anterior estuvieron cercanos a la víctima. Mientras tanto, esta familia arhuaca, apaleada por la tristeza, enterraba a la más pequeña de su descendencia. No pudieron llevar su cuerpo hasta la sierra por la lejanía. Entonces tuvieron que sepultarla aquí, en el cementerio de Pueblo Bello. En una tumba improvisada, donde su nombre quedó sutilmente grabado en el cemento. Lo único que podía amilanar aquella tristeza era encontrar al culpable. Por eso, el investigador se aferró a los detalles de la última noche de Lisbeth para buscar la verdad de lo que había pasado con la niña arhuaca. Se creó una línea de tiempo que fue donde se plasmaron horas y las entrevistas de los testigos, que fueron entrevistados cada uno, creando el tiempo exacto en que la menor estuvo con ellos hasta que desapareció. Descubrieron que podría haber más de un sospechoso. Antes de desaparecer, Lisbeth había estado en varios lugares. Lo que se pudo determinar en esa noche, primero de septiembre, fue que ella se encontraba con Margarita, se encontraba con unos amigos. Cruzan la tienda, se dirigen aquí a la discoteca Amor. Ahí ingieren bebidas alcohólicas. Allí estuvieron bebiendo hasta ahora, tarde de la noche, tipo once y media, doce. De ahí la víctima sale. Solo alguien podía explicar qué había pasado con la niña indígena. Se trataba de Margarita, otra indígena arhuaca de 14 años, muy cercana a Lisbeth. Margarita fue la última persona que vio a Lisbeth con vida. Ella aseguró que había llegado hasta este callejón. Aquí se bajan de la motocicleta, hablan con el amigo. En aquel callejón empezaron a conversar hasta que señor Margarita se quedaron solas tomando de alguna botella de licor que sacaron de la discoteca. El trago y el frío las llevaron a un sueño profundo. En el transcurso ya de las doce y media, que se despierta Margarita, no observa a Lisbeth. Entonces ella preocupada sale a buscarla otra vez hacia la calle principal. Nadie le daba razón de ella, hasta que preguntaba a un amigo y este le manifiesta que unos minutos antes había pasado sola por esta calle y que no la había vuelto a ver más. Con la poca información que pudo obtener de la amiga de Lisbeth, el investigador recogió algunos nombres de las personas que esa noche tuvieron contacto con la niña. Si ella estuvo aquí como de noche de la noche, yo mismo la tendría de la noche. Los que más salían como cercanos al hecho fueron aproximadamente unas seis personas. El investigador solicitó a un juez que le permitiera realizarles una prueba de ADN a estos primeros sospechosos para acotejarlos con la muestra de semen encontrado en el cuerpo de la pequeña indígena. Aceptan realizarse una prueba de ADN. Son transportados a la ciudad de Valleupar. Las muestras fueron enviadas a Bogotá para acelerar su análisis. Mientras tanto, Oscar continuaba la investigación en Pueblo Valle. Pero como nadie colaboraba, las autoridades del pueblo tomaron una decisión. Se ofreció una gran recompensa de 10 millones de pesos. Empezaron a llegar anónimos, personas acercadas a la familia dando información. Todas las versiones entregadas por la gente del pueblo llegaban a un mismo punto. Los asesinos eran indígenas de la sierra. Indígenas de la sierra. ¿Será que eran personas cercanas a ella? Las llamadas anónimas ofrecían información, pero ninguna daba pistas contundentes que identificaran a los asesinos de Lisbeth. Los investigadores solo podían confiar en los resultados de las pruebas de ADN. Lo que descubrieron después no se esperaba. El rastro continúa después de una pausa. Una niña indígena es violada y asesinada cruelmente en un pueblo cercano a la Sierra Nevada de Santa Marta. Aunque muchos la vieron la noche de su muerte, nadie se atrevió a identificar a un sospechoso. La policía investigó y encontró a seis posibles sospechosos. Les tomaron pruebas de ADN. ¿Qué descubrieron? Así continúa la investigación de Alejandra Rodríguez. Muerte en la sierra. El caso tomó tanta importancia que el mismo director de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Misael Rodríguez, supervisó cada uno de los procedimientos. En el caso del homicidio de la menor Lisbeth Margarita Niño, la Fiscalía asumió el caso de una manera prioritaria por las características del mismo, al tratarse de una muerte violenta con unas características específicas que demostraban un alto nivel de violencia por parte de sus autores. Cinco de los seis hombres sometidos a la prueba de ADN eran indígenas de comunidades cercanas a Pueblo Vello, pero era muy difícil determinar cuál de ellos podía ser el culpable del asesinato mientras no saliera el dictamen de medicina legal. Cuando recibe los resultados sale positivo para una sola persona. De las seis personas solo sale para uno positivo. Y ese hombre era este indígena. Se trataba de Jorge Enrique Maestro Izquierdo, el primo de Lisbeth. Es el sobrino de mi esposo. Que lo han visto, dicen que llegó una mano sucia de sangre. La policía de inmediato ordenó su captura. Libra orden de captura en contra de José Enrique Maestro Izquierdo. Posterior a eso fue capturado el día 18 de enero del 2013, aquí mismo en Pueblo Vello, en su lugar de residencia. Lo primero que dijo este hombre fue que, aunque él sí tuvo relaciones sexuales con la niña, él no era el asesino de Lisbeth. Sin embargo, el juez estimó que la prueba de ADN era suficiente evidencia para vincularlo con el asesinato y enviarlo a la cárcel de Valledupar. Allí, el rastro lo entrevistó. Enrique Maestro es un indígena que se dedicaba a las labores del campo. Era reconocido en Pueblo Vello por salir con mujeres mucho menores que él. Jorge Enrique, ¿usted mató a Lisbeth Margarita? No, yo solamente estuve con ella. Eso es lo que yo le puedo decir, que estuve con ella y ya. ¿Muchos testigos lo vieron a usted con Lisbeth durante la madrugada y parte de la noche? Pues, a mí el que me vio fue el primo mío, que yo salí con ella y solamente ahí, porque yo después que estuve con ella, yo me fui otra vez para jugar villar otra vez. ¿Qué hacía usted en Pueblo Vello ese día? Salí el día ese de allá de la finca. De ahí subí a Pueblo Vello, me encontré con ella y anduve con ella. ¿Qué relación tenía usted con Lisbeth Margarita? Ya tenía cuatro meses de andar con ella. ¿Cuatro meses? Cuatro meses. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 25 ahora. ¿Y cuántos años tenía Lisbeth? Iba para los 14 años. ¿Tenía 12 años? 13 tenía. ¿12 años? ¿Era como muy pequeña para usted? Pues, por allá en la tribu, eso es normal, por allá de 13, 14, 12 años. Usted puede darse cuenta por allá y eso, por allá lo que encuentra es. Jorge Enrique asegura que esa noche estuvo con su prima hasta a la una de la mañana más o menos y que después de sostener relaciones sexuales con la niña se regresó a una cantina. Me fui con ella, por allá estuvimos, hicimos lo que siempre hacíamos por ahí. ¿Y si eran novios, por qué la dejó sola? Porque ella andaba con los amigos, y andaba con una amiga, y andaban por ahí. Pero Óscar Garzón, el investigador, sabía que aquí no se estaba cerrando el caso. Varios testigos aseguraron que esa noche a ella la vieron con otro hombre después de su encuentro con Jorge Enrique. En este caso se tienen más personas, sospechas de más personas que están involucradas en este caso. Pero sería muy difícil llegar a conocer esos nombres si no había una pista más clara. Por eso, una llamada anónima fue clave para los investigadores. A partir de allí se fueron recogiendo diversas versiones de cómo ocurrieron esos hechos e incluso informaciones anónimas que nos fueron llevando a la identificación de los probables autores o partícipes en su momento. Un hombre que vivía cerca a la casa donde ocurrieron los hechos había decidido entregar su versión a cambio de la recompensa que nadie había cobrado en varios meses. En este interrogatorio, él señala al señor Nefer como partícipe de este homicidio. El testigo entregó rasgos y coordenadas del nuevo sospechoso. Con esta información, la policía elaboró un retrato hablado del principal sospechoso de la muerte de Lisbeth Margarita. ¿De quién se trataba y sobre todo qué motivos podría tener para asesinar brutalmente a la niña indígena? El rostro de Nefer fue reconocido por varias personas quienes dieron aviso a las autoridades de su paradero. Su captura se llevó a cabo en las afueras de Pueblo Bello, siete meses después de la muerte de Lisbeth. Nefer aceptó los cargos inmediatamente. Reconoció que él era el asesino de la pequeña. ¿Pero por qué la había asesinado? Nefer Niño recibió las cámaras de el rastro en la cárcel de Valledupar, donde fue enviado después de aceptar haber asesinado a Lisbeth Niño. ¿Cuál fue el motivo detrás de este crimen? ¿Cómo responderá este hombre al por qué de su brutal asesinato? Pocos sabían que detrás de este hombre se esconde un secreto. Usted lo conocerá en un momento. No se vaya. Después de siete meses de la misteriosa muerte de la niña indígena Lisbeth Margarita Niño, las autoridades descubrieron que el asesino es otro indígena, al que varios identificaron como Nefer Niño. Ahora, desde la cárcel de Valledupar, él dará su versión de los hechos, pero también se revelará otra peligrosa verdad que escondía el asesino. Una verdad que le hace pensar a muchos. ¿Será que este asesinato se hubiera podido evitar? A mí me ha pagado para matar a un señor que me pagó. ¿Cuánto le pagó? Un par, un millón de pesos. ¿Por qué asesina usted a Lisbeth Margarita? Como tenía dos maridos, había un choque, entonces me buscó a mí, lo que para yo ensuciéme la mano. Entonces yo lo cogí y lo deshoyé nada más. Y ahí lo dejamos. Según la versión de Nefer, otro indígena lo contrató para asesinar a Lisbeth porque sentía celos de que la niña no estuviera con él. ¿Quién le pagó a usted para matar a Lisbeth? El señor Felipe. ¿Quién es Felipe? Es una indígena también que trabaja en una región también, acá donde Bonsicham. De ese supuesto hombre, las autoridades nunca tuvieron mayor información ni pudieron comprobar si la versión que estaba entregando Nefer era verdadera. Aunque la policía esculcó en el pasado judicial de Nefer, no encontró nada. Pero cuando le preguntaron a la comunidad por este hombre, se hallaron un antecedente bastante grave. Años atrás había asesinado a un menor por la pelea de una bicicleta. ¿Cómo lo asesinó? Con un machete. Pero si este hombre ya había asesinado, entonces ¿por qué estaba en libertad? Se preguntaba la familia de la víctima. Hay veces, ellos lo castigan por un año. Ahí lo ponen, lo sueltan y lo tienen por ahí. Hacen trabajo de la tradición, como dicen. Hacen esos trabajos. ¿Y eso no es suficiente? No, no. Eso no es justo. Y así sigue, no vi otra vez no mismo. Estaba libre porque él nunca fue procesado por la justicia ordinaria, donde seguramente hubiera sido condenado a varios años de cárcel. Nefer, en ese momento, fue juzgado por los propios indígenas, bajo las reglas de su justicia. ¿Cómo fue ese castigo? Un calabozo así encerrado. ¿Cuánto tiempo? Yo estoy tres meses encerrado. ¿No es muy poquito para haber asesinado a una persona? No, lo que pasa es que yo me... Ahí si me quedo como tres días o más días, ahí mismo me muevo. Esto indignó mucho más a la familia de Lisbeth. ¿Cómo era posible que un asesino de esta talla estuviera en libertad? Según ellos, si Nefer hubiera estado tras las rejas de la justicia ordinaria, seguramente no habría vuelto a asesinar. Porque uno ha visto, uno ha visto parte de indígenas que ha pasado eso. Lo han castigado ahí, dicen que son fuertes. Porque ahora no es fuerte. Los mismos arhuacos le pidieron a la policía investigar y capturar a los asesinos de Lisbeth. ¿Por qué? La misma comunidad indígena se queja de que la justicia indígena impone castigos muy poco severos. Y por eso los delincuentes vuelven a reincidir. Sin embargo, el máximo representante del pueblo arhuaco, Rogelio Mejía Izquierdo, defiende la justicia indígena. Gobernador, ¿cómo son los castigos en la justicia indígena? Nosotros hacemos un castigo quizás más fuerte. Una persona que asesina puede estar tranquilamente sin ver la luz del sol. Dejar de ver luz por mucho tiempo, dos meses, tres meses, cuatro meses. ¿Por qué Sinéfer ya había asesinado a alguien? ¿Estaba en libertad? No estaba en libertad. Se había escapado de la cárcel indígena. Por eso, por la inseguridad de nuestra cárcel, por eso nosotros no nos comprometemos a sostenerlo. Pero, gobernador, si sus cárceles son inseguras, entonces, ¿por qué siguen llevando gente allá? No, porque, como digo, nosotros tenemos claro, no todo puede ser bajado a la cárcel ordinaria. Como tenemos entendido, que acá no se corrige, la gente no se corrige. Aunque en este caso los indígenas arhuacos se entregaron a uno de los suyos, en otras oportunidades las autoridades aseguran que es imposible intervenir en sus problemas, pues la constitución ampara su jurisdicción. Los problemas de indígenas se arreglan entre ellos mismos. ¿Usted no cree que si Nefer hubiera estado en la cárcel, Lisbeth estaría viva en este momento? No sé. La verdad no puedo asegurar. Si Nefer fue quien clavezó, ¿no?, sobre lo que le pasó a la niña, tal vez sí. ¿Cuántas veces se necesita que un indígena asesine a alguien para que sea entregado a la justicia ordinaria? No depende como sea el caso. Hay gente desobediente. Esta es una dolorosa lección para la comunidad. Sus leyes fallaron y permitieron que un asesino estuviera en libertad para volver a asesinar. ¿Cree que es dura la justicia indígena? Sí, es dura. ¿Y si es tan dura, por qué volvió a matar? No, por necesidad. ¿Necesidad de qué? No tenía plata. ¿Es decir, ustedes los indígenas matan por negocio? ¿Es un trabajo? Cuando uno no tiene, hay que hacerlo para mantenerse. Claramente, a Nefer la justicia indígena nunca lo resocializó. En este caso, la justicia ordinaria sí funcionó. Y estos dos criminales fueron condenados a 60 años de prisión. Ninguno recibió una rebaja en su pena porque Lisbeth era una menor de edad. La fiscalía logra, hasta el momento, dos sentencias condenatorias en contra de José Enrique Maestre Izquierdo y Nefer Javier Niño Márquez, dos de los coautores de este hecho, y están condenados actualmente a 60 años de prisión, cada uno de ellos. Así se garantizará, por lo menos, que no cometan un asesinato más. La familia de Lisbeth conoció muy tarde esta otra cara de la ley. Aunque Ramona sabe que ni la justicia ordinaria, ni mucho menos la justicia indígena le devolverán a su hija. Ramona canta para recordar a Lisbeth. Esta era su canción de cuna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!